Música Me miras, me tomas de la mano Me pides y me sientes al tu lado del sufro Me desnadas, cada noche es locura Me desnudo que te daba y mañana ves de tu Que me amas, me desnudo que te daba Lo que está cansado, no hay que meterse a besar ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Y que te diga, que te amo Como tus manos, con tu cuerpo Te deseo besos y me van a caer a la noche Lo importante es desdornar ¿Qué quieres sentirte rima? Te voy a presentar algo, solo te pico una cosa ¿Qué te hace falta? ¿Qué te alegra y te bendita la ropa? ¿Qué te hace amor? Como la fría Cuando aure a los novios Te estoy vampando la vida ¿Qué quieres sentirte rima? ¿Qué sueño está por vivir? Juntos de... Brincamos, 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 brincamos Ocupamos energía, Monterrey Queremos verlos en pie, muchachos Que se sienta esa vibra Arriba, arriba, arriba ¡Bravo! Y ahora ¡Venga! ¿Dónde están las más en el Rayadona? No nos escucho La lluvia cae mojando la ventana Y la brisa sofre fuerte Como si quisiera Cada campo de Guadalajara puede tener Se debe que ir bajando Y me jamás de su sueño salir Este estará chusando Jógicamente en el que no pasa Que no hace falta Que hace falta Que no había O que no haces mal Para mí con tu cuerpo Me perdés con tu beso Que no hagas amor Que no importa que estés dormida ¡Gracias!